¡Suscríbete al canal! Si son de mujer, no existe otro paraíso que no sea tu piel No puedes compararme a mí con él Mátame, mata, 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 mátame Si no habrá otras que también Por principios con multi al control Antes que ser tú me mato yo Si es preciso, mátame Esto es algo distinto a todo lo que sepas Las putadas se pagan, no valen simpas Con los míos de copas, como los dioses con néctar Multi selecta, los principios no están en venta No creo en Dios, creo en mí, esa es mi fe Ahí fuera hay diablos con carita de UNICEF Puedo ser lo mejor y lo peor a la vez El amor derriba muros y lo hacemos contra la pared El daño ya está hecho, ¿de qué? Tus mil perdones Tengo el Guinness en fin, des ha empezado su lunes Ponéis los billetes por encima de cánones Los principios son ruinas que un día fueron dólmenes Unos van a rezar y esperan su respuesta Experto en hacer que el primero se sienta alcoholista La vida gasta, otros la malgastan, todo cuesta Y la muerte robándome el tiempo como un carterista Mátame, si no habrá otras que también Los labios son armas y son de mujer No existe otro paraíso que no sea tu piel No puedes compararme a mí con él Mátame, mata, 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 mata Mátame, ah, si no habrá otras que también No, ya no quiero más dolor Antes que ser tú me mato yo Si es preciso, mátame, ah Mata, 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 les Yo, praxi, sound, upplate, multiselecta, ¿o qué? Esto es por principios, o no Esto es por principios, ey Mátame, ah, mata, 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 mátame Ah, si no habrá otras que también Yo, yo, ah Mátame, ah, si no habrá otras que también Mátame, ah, si no habrá otras que también